Un gran amigo y músico también de General Bessa, Ale Carranza, quien no lo conoce, bienvenido. No vamos a cantar, pero... A la vez no venimos a cantar. Vamos a pedirle a la gente que escuche. Está necesitando realizarse una operación de manera bastante urgente, tenemos que decir, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata, Ale. Me diagnosticaron una enfermedad que se llama glaucoma congénito agravado. Bien, se grabó por el hecho de que se fue haciendo cada vez más extenso el problema en mis ojos. Para hacerlo más fácil me estoy quedando ciego, bien, de los dos ojos. Me está tomando la vista de forma lateral. Esto es una presión demasiado alta, bien, en los ojos, que va cortando, como quien hace, se lo hago más fácil, corta los circuitos, el cableado, ¿no? Es decir, el nervio óptico lo va cortando a medida que va subiendo la presión. Se eleva la presión y va cortando el cableado, que yo digo así, ¿no? Pues bien, yo de este ojo yo ya perdí más o menos un 80%. Del ojo izquierdo y del ojo derecho tengo un 60% ya de pérdida de visión. Entonces los médicos lo que van a tratar de hacerme, yo ya estoy en un tratamiento, ya más o menos casi un año que llevo un tratamiento. Estoy con gotas y estoy con la máxima medicación, bien, que ya uso unas pastillas que son bastante pesadas, para bajar la presión. Pero de este ojo más que nada es donde no baja la presión y se eleva cada vez más y cada vez veo menos. Todo esto, bueno, me lo cubrí a la hora social. Sí. De hecho yo me quedo sin efecto porque, bueno, el último trabajo que yo tenía, bueno, me dejaron sin trabajo por justamente haber dado a conocer esta enfermedad que yo tenía en mis ojos. Entonces me dejaron sin trabajo. Me quedo sin efecto la hora social a los tres meses. Y, bueno, yo empecé a costearme solo los tratamientos, que son muy caros encima. Pero, bueno, se fueron haciendo cada vez más grandes los gastos porque, bueno, o sea, como todos sabemos cómo está el país, la crisis económica, se ajusta cada vez más el bolsillo. Así que, bueno, lo último que hice, que fue acá en la clínica Jaulet, en Río Cuarto, el doctor Jaulet me vio por última vez y me dijo que me tenés que realizar con urgencia una operación láser ya definitiva, que esto, bueno, ya me lo pidieron más o menos hace un mes y pico. Sí. Quizá está llegando a los dos meses. Fue elevado el monto. Quizá no es un monto elevadísimo, pero para mi... ¿Qué costo tiene? Es un monto que va, o sea, me han caminado con el dólar blue, eso es lo que me dijeron ahí. Son 1.100 dólares. 1.100 dólares. 1.100 dólares. Sería 1.100.000, 1.200.000 por ahí. Aproximadamente. ¿Pudiste ya juntar algo de dinero? ¿Necesitás? Sí, sí. Bueno, la gente de asistencia social, la verdad que se estuvieron portando bastante, bastante bien, porque, bueno, desde el hospital ellos me han colaborado con algunas medicaciones que yo necesito, que son unas gotas y unas pastillas, me han ayudado bastante bien con eso, y bueno, y ahora, bueno, me ayudaron también con el tema económico, no solo asistencia, sino que algunas instituciones me dijeron que, bueno, que no querían que la nombrara, voy a respetar eso, obviamente, asistencia me dijeron que sí, que no había problema si yo quería nombrarlo, y yo eternamente agradecido, la verdad que se superó las expectativas, la verdad que nunca, nunca, o sea, no es que no esperé que no me ayudaran, nunca había pedido ayuda tampoco, y menos por este tipo de cosas, y me ayudaron con 450.000 pesos, que es bastante para mí, y bueno, yo necesitaría el resto, porque, bueno, yo como digo, o sea, yo, quizás yo lo pueda juntar trabajando. Pero se necesita de manera urgente. Yo necesito de manera urgente. Ese es el gran problema que tenemos que hablar. O sea, yo trabajando lo puedo hacer, el tema es que cuando uno tiene muchas cosas por pagar, muchas cosas por... Se hace difícil juntar todas las platas. A fin de año yo lo junto, a fin de año yo no tengo mal ojo. Exactamente, no podemos esperar, no podemos esperar. Así que vamos a pedirle a la gente que quien pueda colaborar con poquito, lo mínimo que puedan, es muy, pero muy importante para alguien, para su visión. Sabemos que lo está necesitando de manera urgente, y necesitamos de la colaboración de ustedes que están allí del otro lado, y sabemos que General Deiza siempre es muy solidario. Ale, algún alias donde podamos hacer el depósito, tu número de teléfono, si querés dejarnos, también lo podés hacer. Sí, sí, el alias también, pero bueno, yo lo digo acá, es El Salta 1982, o bueno, nosotros vendemos comida con mi señora de casa, podría ser El.salta.pisa también, son esas dos cuentas que tenemos para recibir el dinero. Ale, vamos a estar muy atentos a lo que suceda, y en lo que podamos colaborar, nosotros estamos aquí para ayudar. Por supuesto, yo eso nomás le pido a la comunidad, mucha gente me conoce, quizá gente que no me conozca, es solamente una colaboración, es totalmente sin compromiso, no es para que nadie se sienta comprometido, ni aprietado por esta situación, ya sea la gente que me conoce, la gente que no me conoce, es solamente un granito de arena para ayudarme, para yo ser operado obviamente, y bueno, es eso, no más, es simple. Muy bien, Ale. No tengo nada que decir sobre eso, les agradeceré por vida, si podemos llegar obviamente a algo, y bueno, juntar para que yo pueda ser operado, y si puedo seguir trabajando. Claro que sí, distintas maneras de poder colaborar con Ale, que lo está necesitando de manera urgente, por supuesto, nosotros queríamos brindarle este espacio para que la gente conozca cuál es su situación, sabemos que a Ale no le gusta hablar mucho de este tema, pero hoy por hoy lo está necesitando, y por supuesto, sabemos que ustedes van a estar colaborando.